Gracias mis queridos hermanos Estamos en este maravilloso día Para seguir disfrutando De lo que es Este tema de la cristología Esto es todo lo que se refiere a Cristo Al centro de la salvación Esto es cristología Y estamos disfrutando Ayer disfrutamos grandemente Nos faltó tiempo Pero hoy también nos va a faltar tiempo Porque es muy profundo Y hoy vamos a hablar del juicio Y el carácter de Dios Que es lo que también nosotros Debemos ajustar en nuestras vidas Ese carácter que Cristo reveló En esta tierra También nosotros debemos revelarlo El carácter de Dios en nuestras vidas Para beneficio nuestro Y también de nuestros hermanos y amigos Y en esta ocasión Tenemos con nosotros Al pastor Wilfredo Gerena Así que él va a tener el saludo Y también va a tener la oración Amén, amén Así adelante Gracias pastor Te agradecemos a todos Porque siempre es un placer ¿No pastor? Venir a estudiar con nuestros hermanos Así es Como dijo el pastor A veces son los detalles Que se nos quedan Muchas cosas se nos quedan Pero tratamos de explicar A veces nos emociona tanto Demasiado Que trae mucha información Y a veces hay cosas Que todavía se nos quedan por fuera Así es Pero es muy importante Que ustedes Ojalá que tengan la lección En su casa Que la puedan ustedes mismos estudiar Pueden sacar mucho más conclusiones Pero el plan de Dios Es infinito para entender Hay mucho que entender Y hay mucho que sacarle Entonces Mucho más Agradecemos Que Dios es que sea Que nos bendiga en este momento Y vamos a orar Claro Vamos a tener la oración Adelante pastor Muy bien Oremos Bendito Padre que estás en el cielo Gracias por la oportunidad Que nos da De estar en este momento No solamente con el pastor Sino con los televidentes Para que ellos también puedan Aprender un poquito más Nosotros también aprender Amén Porque no tenemos El conocimiento completo Estamos todavía en proceso Y como estudiamos el día de ayer Estar la eternidad Para todavía comprender más Este plan de salvación Pero yo quiero pedirte Por cada televidente Que está viéndonos Y escuchándonos Que tú le dé una bendición especial Yo sé que hay familias allí Que están sufriendo Deparación de los esposos Pérdida de sus hijos Metidos en las drogas En violencia Yo pido por cada padre Que lo bendiga Que lo ayudes Y por esos muchachos Que puedan despertar Y ver que están siendo arrastrados A la perdición Y que te puedan mirar A ti como su único salvador Por favor Que nuestro corazón Este en paz Y en gozo Y en tranquilidad Precisamente en este momento Que vamos a estudiar Tu santa palabra Amén Te lo agradecemos En el nombre de tu hijo Amén Amén Señor Amén Muchas gracias Muy bien Adelante Adelante pastor Aquí hay dos palabras Que muchas personas No les gustan Ajá El día de hoy Que se llama El juicio Y el carácter de Dios Así es La palabra juicio Y usted sabe Lo que representa El juicio Aquí en la tierra El juicio Verdad Terrible Un acusado Un abogado Posiblemente la cárcel Sí ¿no? Este El momento del veredicto Culpable Inocente Es una situación Complicada Pero sabe que Esos son los mismos elementos Que se van a mover En el juicio de Dios Va a estar El que acusa Y así es Está el que va a ser Acusado Ya Tenemos el abogado Pero tenemos el juez ¿Cierto? Pero generalmente Cuando hablamos del juicio Lo vemos como algo Algo Horripilante Fuerte De ese juez De pronto Perdona la expresión Que va a utilizar Malacaroso Y culpable Te va a señalar ¿Verdad? No La cosa tampoco es así Este Ahora La otra parte Es del carácter de Dios Generalmente Muchos hermanos Personas que me dicen No pero es que Ese Dios que muestran Es castigador Y mandaba a matar niños Y descendió fuego del cielo Ese es un Dios de amor Entonces Este Claro porque Nuestra mentalidad Pecaminosa Nos hace ver Algo que no es así Pero ¿Sabe que estas cosas Esas preguntas Yo las tenía recién Cuando comencé Hace muchos años Treinta años Estoy en la Biblia Pero Al pasar de los años Me doy cuenta Encuentro Un Dios amoroso Así es Un Dios tan amoroso Pero mire Tan amoroso Que a través de las profecías A través de la historia Nos advierte Nos advierte A cada uno de nosotros Lo bueno Que podemos pasarla bien En este mundo Y En el reino de los cielos Y hacemos la voluntad de Dios Correcto Pero Dios nos advierte Sí De aquellas cosas malas Que nos pueden hacer Si no lo obedecemos a Dios El juicio de Dios No es para Condenación Ajá Es justo Justo Y mistericordioso Que estas son dos partes Que son muy importantes Él sabe Cómo somos nosotros Él sabe Cómo Satanás nos ataca Y él sabe tantas cosas Que siempre inclina la balanza Para nosotros Como fue en el caso De Moisés Sabe Ok Moisés Pecó Porque Satanás Y movilizó al pueblo Para que atacara Y finalmente cayó Pero Cuando Dios Ve el récord De Satanás De perdón De Moisés Dice No pero esto es un hombre Que hay que darle la mano Y esto es lo que Dios Hace con nosotros En el juicio Nos da la mano No hay que tener miedo Al juicio de Dios Sí Hay que tener Nosotros debemos tener Temor de respeto a Dios Eso sí Pero miedo A que nos va a condenar Y que nos va No Hay una parte Que es amor En Dios Y que Debemos también No y sabe Que el amor de Dios También está reflejado Incluso en una perdona Que es condenada ¿Sabe por qué? Porque imagínese Si todo el plan de Dios Hubiera salido mal Y me perdono Que estoy diciendo Pero imagínese Que Adán y Abel Después del pecado Hubieran comido Del árbol De la vida Ya Es cierto Entonces ahora Sería injusto De que toda la vida Por la eternidad Viviéramos como pecadores Y Dios lo que hace Es recortar la vida Para que no sigamos sufriendo Hasta en eso Se manifiesta el amor Así es El amor se manifiesta De mucha manera Y no es que Dios Va a pasar por alto Tantas cosas Y no es tampoco Y no es tampoco No es tampoco Que la salvación Es barata No Cuesta sacrificio Cuesta entregarte a Dios Cuesta tener fe Cuesta arriesgarte Hasta donde se arriesgó Los tres jóvenes Hebreos ¿Te recuerda? Que no Ahí está el fuego Y ellos No renuncian Sino que continúan Pensando que Dios Los va a salvar Igualmente Daniel en el foso De los leones También Tuvo la fe De que Dios Iba a estar con él Y hasta ahí Nosotros también Tenemos que llegar Como también llegó Cristo hasta la cruz Del calvario Derramando su sangre Y eso Todo eso Implica De que Dios Tiene misericordia Y te perdona De todas maneras Todos nosotros El ser humano En general Sin excepción Tenemos que enfrentarnos A un juicio Así es Indiscutiblemente Yo quiero leer Romanos capítulo 3 Alguien que Que nos vayan ayudando Con Romanos capítulo 3 Verso 21 Ahí está Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia de Dios Amén Testificada por la ley Y por los profetas La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo Así es Para que todos Los que creen En él Porque no Hay diferencia Así es Sigue diciendo El siguiente versículo El siguiente texto Creo que es Por cuanto todos pecaron Eso lo deja claro Así es Y están destituidos De la gloria de Dios Ok Viendo justificado Gratuitamente Por su gracia Así es Mediante la reacción Que es en Cristo Jesús Y el verso 25 El que sigue 5 El 25 En a quien Dios Puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Ajá Para manifestar Su justicia A causa de haber Pasado por alto En su paciencia Los pecados Pasados Vean esa parte Ya Que tremendo Esa última parte Que dice En el verso 25 Creo que estamos Que en paciencia En su paciencia Los pecados Pasados Pasados por alto Exacto O sea Pero pasados por alto Es cuando nosotros Primero Ahora hay que entender esto Nosotros tenemos que reconocer Que somos pecadores Sentir dolor por el pecado Confesar el pecado Lo que hemos hecho Y arrepentirnos del pecado También del pecado Exactamente Entonces ahí nosotros Estamos buscando La justicia de Cristo Correcto Nos alcanza Y mire Ahora anoche precisamente Estaba estudiando Con una familia Y encontramos un texto Que realmente El perdón del pecado Es dejar de pecar Porque si hoy peco Me confieso Busco el perdón de Dios Pero mañana vuelvo Lo hago Y vuelvo Hago lo mismo Y vuelvo Lo hago De hecho hay una cita El Espíritu de profecía También Que refuerza Lo que dice El apóstol Pablo El perdón está Es dejar de pecar Exacto Pero no hay arrepentimiento Si tú pecas Pide perdón Y continúas haciéndolo Entonces no hay No hay arrepentimiento Y es lo que Lo que Lo que Cristo quiere Que nosotros hagamos Que haya un arrepentimiento Es devolverte De la De la línea Por donde tú vas Para que no continúes Afectando tu vida espiritual Así es Justamente Entonces Claramente Podemos pensar Que el juicio De Dios Es real Y que nosotros Debemos pensar En algo En lo que Dios Nos ha dejado Como regla Que él va a usar En el juicio Que es su santa ley O sea Los jueces Juzgan Los jueces terrenales Juzgan Conforme a la ley terrenal Pero Dios Va a juzgar Conforme A sus mandamientos A los diez mandamientos Que él Mismo escribió Con su propio dedo Y el que Tenga Dioses ajenos Dioses Como Escultura Alguna Y lo adore Deje de hacerlo Ven El que mencione El nombre de Dios En vano Que deje de hacerlo El que hace Trueques Negocios Por el nombre de Dios Siendo falso Que deje de hacerlo El que guarda Un día Que no es el sábado Que deje de hacerlo Y que guarda el sábado Porque esa es la ley de Dios Y así nos viene Nuestro mandamiento El juicio de Dios Tenemos El abogado Correcto Tenemos el juez Lo interesante Es que el juez Es el que va a sentenciar Dice Perdonado ¿Verdad? Ajá Pero tenemos el abogado El asunto Es que el abogado Y el juez Es la misma persona Es el que no perdonó En la cruz Tenemos el apocalipsis En el apocalipsis Capítulo 5 Si no estoy malo 8 No recuerdo que dice Que Satanás nos acusa De día y de noche Ahí está el que acusa Oh mire Y sabe cuál va a ser El asunto Que dice Ah ok Vas a salvar a este Que robó Que codició Que adulteró Que hizo Que lo uno Que lo otro Pero Jesús le va a responder Si Si lo voy a salvar ¿Sabe por qué? Porque él confesó Su pecado Así es Y fue Sus pecados Humedecidos Por la sangre mía Y fueron puestos Delante del Señor Y el Señor lo perdonó Claro ¿Qué puede hacer? Y tenemos los testigos Que son los ángeles Porque ellos anotan Todo lo que nosotros Lo bueno Y lo malo Perfectamente Ahora Usted dijo algo muy importante En qué se va a basar Para decir Bueno Este es pecado No es culpable No En la ley de Dios De hecho rápidamente Si alguien quiere corroborar esto En el libro de Santiago Encontramos esa referencia En el capítulo 2 Rápidamente vamos a ir a Santiago Porque el tiempo se nos está yendo Santiago capítulo 2 Y para tener un poquito de contexto Voy a leerlo desde el verso 10 Santiago capítulo 2 Verso 10 2 10 Dice Porque cualquiera que guardara toda la ley Pero ofendiera en un punto Se hace culpable de todo Así es Porque el que dijo No cometerás adulterio También ha dicho No matarás Ahora bien Si no cometes adulterio Pero matas Ya te ha hecho Otro agresor de toda la ley O sea Por un punto Quebranta todo Quebranta todo Ahora viene el verso 12 El verso 12 Es el clave Hablando de la ley Dice Así hablad Y así haced Como los que habéis De ser juzgados Por la ley de la libertad ¿Cuál ley? La que se viene mencionando Dos versículos antes Así es Y mira Pastor Antes que se nos vaya Hay una cita Maravillosa De Elena de Guay Y le vamos a poner acá Ven Testimonios Para la iglesia Léala usted Pastor Ok Adelante Y Cristo ha sido hecho Nuestro juez Wow Ahí está Eso también lo dice la Biblia El libro de Juan y Romanos Así es No es el padre El juez Tampoco son los ángeles Así es No juzgará aquel que se revistió De nuestra humanidad Y vio una vida perfecta En este mundo Así es Él solo puede ser Nuestro juez Os acordáis de ello Hermanos Hermanos Y hermanas Lo recordáis También vosotros Los predicadores Y vosotros también Padres y madres Cristo se revistió De nuestra humanidad Para poder ser Nuestro juez ¿Por qué? Porque nos va a entender Porque nos va a entender Así es Porque nos puede perdonar Porque puede dar Cualquier sentencia A nuestro favor Porque él sabe Que tenemos un acusador Porque él sabe Quienes somos Y hasta donde El enemigo Nos ataca Es por eso ¿No? Y quiero leer una cita Que la encontramos En 1 Juan Capítulo 2 Yo sé que esa cita No aparece en la Biblia En este repaso Perdón Que estamos haciendo Pero hace Muestra Lo que realmente Jesús está haciendo Como abogado 1 Juan Capítulo 1 Y el verso 2 Claro Si usted lee El verso 9 9 dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Pero resulta que 1 Juan Capítulo 2 Y el verso 1 Vamos a colocar El verso 1 De esta misma cita Dice Hijitos míos Estas cosas Los escribo Para que no peguéis Y si alguno Hubiere pecado Abogado Tenemos para que El Padre A Jesucristo Es justo O sea ¿Te puede dejar de pecar? Claro que sí Y si alguno Hubiere pecado ¿A quién tenemos? A Jesús Porque Jesús Nos entiende Y aparte Jesús abogado También es el juez Vea como nos puede entender Porque Ahora Esta cita No la había leído yo Que la que usted Acabo de leer O la que yo Acabe de leer Que dice Que nos entiende Y va a ser nuestro abogado Y nos entiende Porque él tomó Había tomado nuestra humanidad Vea tan bonito eso O sea Es que Cómo más le podemos entender Este asunto La otra cita Que tenemos también De Elena De White Es maravillosa también Y fíjense 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 como dice Esta cita Testimonios Testimonios Perdón Para los ministros Página 245 Y 246 Dice De este modo El amor Se manifiesta En la forma Más maravillosa O sea No hay otra forma Más maravillosa Que esa A una raza rebelde ¿Eh? Que Que espectáculo Para los ángeles ¡Uh! Que esperanza Para el hombre Ya que Siendo aún pecadores Cristo Murió por nosotros El justo Sufrió por el injusto Llevó nuestros pecados En su propio cuerpo Sobre el madero El que No escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? O sea Es maravillosa Esta 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 Parte Este Este testimonio Que nos da De Elena de Guay Y que también Está en las escrituras ¿Cómo nos eleva? ¿Ve? ¿Cómo nos lleva A un nivel De perdón A un nivel De De aceptación Porque todo Lo que nosotros somos Cristianamente Hablando Lo somos Solamente Únicamente A través de Cristo Ningún ser humano Se justifica Ningún ser humano Tiene Ninguna cualidad Ningún ser humano Todo es a través De Cristo Pastor Gerena Es algo tremendo Porque Si le ponemos Los cinco sentidos A esto es Cristo murió Como pecador Pero no por los pecados Porque nunca pecó Exactamente Sino que murió Por mis pecados Exactamente Por los pecados De todos Exactamente Y pasó la vergüenza Porque la cruz No es como Lo pinta la iglesia católica Ya tapado Y todo No, no, no Eso era Completamente Desnudo Y una cruz Tremenda Cristo fue Crucificado Desnudo Sufrió Todo tipo De vergüenza Por nosotros La humillación Tremenda La humillación Más grande Que se le pueda dar A un ser humano Es que Desnudarlo Ante la Ante la Ante la Ante la Su propia mamá Su propia madre Sus amigos Todas sus gentes Terrible Y no solo eso Sino que Lo más maravilloso De todo esto Es que Al él Darnos El perdón Es única Y exclusivamente Para hacerle ver A Satanás Que él Puede Perdonar Y salvar Sin que Satanás Se meta Se introduzca En la vida De nosotros O se introduzca En el Punto De salvación Satanás No juega Ningún papel Todos Somos Salvados A través De Cristo Jesús Pastor Helena Así es Esa es una realidad Y queremos Mis queridos Queremos Que día a día Nos forajemos El ideal De engrandecer En nuestras vidas A Jesucristo ¿Por qué? Porque Él es El sacrificio La muerte Que él sufrió Era la muerte mía Era la muerte tuya Pero él la sufrió Por ti Por mí Para darnos Salvación Que Dios te guarde Que Dios te bendiga Desarrolla Esta parte Tanto en tu clase Para que Los hermanos La puedan comprender Que Dios te guarde Y te guíe Grandemente La muerte La muerte La muerte Gracias por ver el video.